Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras. Para mí es un honor y os agradezco que me hayáis invitado a compartir este espacio de reflexión en el contexto de las fiestas del PC y de vuestro centenario. Un centenario que siento también un poco mío, porque como decía antes, presentando el libro sobre María Teresa León que ha escrito Julia Hidalgo, pues la juventud comunista y el partido comunista ha sido mi escuela de vida y ha sido mi casa durante mucho tiempo, así que siento este centenario también mío, porque sin vosotras, ni yo ni muchas, estaríamos aquí. Yo creo que Toni y Cristina han señalado y han situado bastante bien cuáles son los ejes centrales de la cuarta ola del feminismo. Por resumir, yo creo que son fundamentalmente tres. En primer lugar, la erradicación de todas las violencias contra las mujeres. Y permitirnos hablar y situar en el discurso público muchas formas de violencia que hasta ahora se vivían en soledad y que ni siquiera se entendían como tal. Y pienso particularmente en las violencias sexuales. Nuestro país es pionero en reconocer socialmente la violencia de género, la que se ejerce en el marco de la pareja o la expareja, pero seguían ocultas, invisibles, e incluso muchas veces cuestionando su carácter de violencia, muchas otras violencias sexuales que las mujeres sufren de forma absolutamente normalizada y extendida en la población. Por tanto, un eje es la erradicación de todas las violencias contra las mujeres. También la violencia política de la que hablaba la Toni, que yo no voy a entrar hoy en eso, creo, mucho. El segundo eje, que es, yo creo, no es exclusivo de la cuarta ola, pero sí es la cuarta ola la que lo sitúa por primera vez en el centro de la acción política, que es la redistribución de la riqueza y también del tiempo y de los cuidados. El eje de la redistribución siempre ha estado en disputa, por eso no digo que sea exclusivo de esta cuarta ola. Siempre ha habido mujeres feministas pensando en el eje de la redistribución, pero nunca ha sido tan protagonista como lo es ahora. Si os acordáis, la movilización de 2018, la primera huelga feminista que se hizo en este país, el lema era si nosotras paramos para el mundo. Es decir, situaba el papel de las mujeres en el sistema y en el modelo productivo, situaba el debate sobre la crisis de los cuidados, situaba el debate sobre la crisis de la reproducción en el centro de la agenda política. Y como os digo, no se trata solo de redistribuir la riqueza, sino también el tiempo y los cuidados, porque una cosa no se va a poder redistribuir si no se redistribuyen simultáneamente las otras dos. Y el tercer eje, que no es menos importante, es el que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de todas las personas, sean quienes sean, el eje de la diversidad. Desde la premisa, al menos así lo entendemos, lo entiende por ejemplo Nancy Fraser, de que no hay posibilidad de redistribuir en términos justos si las personas entre las que se redistribuye no hay un mismo estatus. Si hay personas que por su orientación sexual, por su identidad de género, por el color de su piel, tienen un estatus menor en la sociedad o lo que es lo mismo, sufren más discriminaciones, eso es la interseccionalidad de la que hablaba Tony en su intervención, entonces no vamos a poder redistribuir ni la riqueza, ni el tiempo, ni los cuidados. Vamos a estar siempre hablando de una redistribución que se queda en algunas, pero que no llega a todas, peor todavía, una redistribución que llega a algunas, pero que se carga sobre los hombros de otras, por ejemplo las mujeres migrantes o las mujeres lesbianas o las mujeres trans. Por tanto, este eje, que Tony explicaba con mucha claridad, refiriéndose a la interseccionalidad, es también un tercer eje fundamental de la cuarta agenda del movimiento feminista, de la cuarta ola, perdón, del movimiento feminista, en la medida en la que está situando en el centro que o llegamos todas o no llega ninguna. Y esta es, yo creo, digamos, como por resumir o sintetizar, la agenda política que la cuarta ola del movimiento feminista está desplegando. ¿Qué tarea nos corresponde? Pienso, pensamos, porque las cosas que os digo y os vais a dar cuenta no las pensamos nosotras solas y se nota quienes hablamos más entre nosotras que tenemos ideas compartidas, fluyendo y estructurando como pensamos. ¿Qué tarea pensamos las compañeras que estamos ahora mismo trabajando en el ministerio que tenemos desde la institución? ¿Qué podemos aportar nosotras a la cuarta ola? Nosotras pensamos que tenemos que construir una cuarta ola de feminismo institucional que sea capaz de garantizar y de consolidar una nueva generación de derechos feministas en España que, si os dais cuenta, llevábamos más de una década en algunos casos sin actualizar o sin repensar las políticas públicas feministas que permiten garantizar los derechos de las mujeres. Por tanto, una primera tarea tendría que ver con convertir en políticas públicas las demandas, las reflexiones que el movimiento feminista está poniendo encima de la mesa y, por tanto, también contribuir a su avance siendo conscientes, no solamente, como decía Toni, que gobierno y poder no son lo mismo, aunque se puedan solapar en algunas situaciones, sino que nosotras somos muy conscientes de que el motor de los avances en las conquistas de derechos de las mujeres no está en la institución, sino en el movimiento popular. Y sin el movimiento popular no va a haber capacidad, ya nos digo, de hacer o no una ley, que esto, pues, haremos leyes y las tramitaremos todo lo rápido que podamos para que lleguen a ser ley en España. Pero si no hay un sustento, cuando no estemos ahí, nos lo barrerán a la primera de cambio. Serán las primeras políticas públicas y las primeras leyes que van a tratar de revertir. Por tanto, somos muy conscientes del rol que jugamos y del rol complementario que jugamos respecto al motor del proceso en los avances de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI y de las personas racializadas, particularmente de los derechos de las mujeres. Pero hay, creo, otros objetivos que no son menos importantes. Creo que también tenemos una función de generar aprendizajes sobre las potencialidades y también sobre los límites que tiene la acción institucional, precisamente para que no pueda pasar que algunas compañeras o compañeros crean que una vez que llegamos a las instituciones está todo hecho. Tenemos que ser capaces de generar y de compartir un aprendizaje colectivo sobre cuál es el rol que para las personas que creemos que hay que transformar esta sociedad, este modelo económico, esta forma de vida, cuál es el rol que tiene la institución, su potencia, a qué nos permite llegar la institución, que de otra manera no llegamos, por ejemplo, a ser quienes redactamos una ley y, por tanto, esto no es menor, cómo queda en el boletín oficial del Estado un derecho y también cuáles son los límites y por qué no podemos fiarlo todo a la disputa institucional aunque tengamos que destacar algunos de nuestros mejores cuadros siempre allá donde más capacidad tengamos de avanzar y también en la institución. Hay una cosa muy importante que decía la directora del Instituto de las Mujeres que tiene que ver con legitimar desde la institución los demás espacios de construcción y más aquellos que son protagónicos en los procesos de lucha y de avance de derechos. Utilizar la institución en un sentido democrático, en el más puro sentido de esa expresión, para reconocer que la institución recibe su legitimidad de la voluntad popular y que no podría ejercer su trabajo si no fuese también gracias a una sociedad civil organizada, en este caso un movimiento feminista que no solamente nos precede y explica por qué estamos aquí sino que además sigue hoy en día reuniéndose, haciendo actividades, pensando propuestas, generando reflexiones y estando a la vanguardia de la conquista de derechos. Y si me permitís, dentro de este gran epígrafe, creo que tenemos una función que creo que estamos cumpliendo pero que a lo mejor podríamos cumplir también mejor o con más insistencia que tiene que ver con legitimar algunas trayectorias feministas hasta ahora proscritas. Porque en este país todo el mundo sabe que Clara Campoamor es una mujer clave en el avance de los derechos de las mujeres pero no se sabe de Dolores o no se sabe de Juana Doña o no se sabe de María Teresa León. Y por tanto tenemos una función que es legitimar trayectorias también de compañeras que siguen hoy en día luchando como Justa Montero, como Begoña San José, legitimar determinadas trayectorias que hasta ahora han estado proscritas, que hasta ahora no han recibido la legitimidad que han recibido otras trayectorias que también son legítimas, quiero dejarlo claro. Pero creo que esa es una función que también tenemos que desarrollar. Y todo esto desde una premisa sobre la que me interesaba profundizar con vosotras que es que la lucha de las mujeres en este momento y la lucha del movimiento feminista no es ni un epifenómeno ni una lucha accesoria a la contradicción principal. Os invitaría, aquí mis compañeras van a decir que soy una pesada porque últimamente lo digo mucho pero quiero invitaros a leer a Nancy Fraser para entender cuál es la importancia para los marxistas y las marxistas y para las mujeres comunistas y feministas de la lucha de las mujeres en este momento que no es un accesorio ni un epifenómeno que en realidad trata de ilustrar o de simbolizar una contradicción más importante. Ella explica con mucha claridad, y para ello no se lo inventa, bebe desde Karl Marx hasta toda una tradición de pensadores, sobre todo hombres marxistas, a los que ella interpela también desde el feminismo. Y básicamente explica cómo el capitalismo y su contradicción con capital-trabajo para poder reproducirse necesita lo que ella llama condiciones primordiales de posibilidad que son tres espacios, tres ámbitos de la vida no mercantilizados, al menos no mercantilizados tanto y no mercantilizados hasta ahora, que son imprescindibles para que la contradicción capital-trabajo pueda desarrollarse. Un espacio es el espacio de la política, la legitimación a través de las leyes, a través de los sistemas de partidos, a través de los sistemas políticos de un orden económico determinado. En segundo lugar, la depredación de la naturaleza. Si no hay depredación de la naturaleza, el capitalismo no puede funcionar, y menos en su fase neoliberal. La tercera es la reproducción social. Ese espacio que se deja fuera de la mercantilización, al menos hasta ahora, o al menos no con tanta fuerza, como el trabajo asalariado, pero que es la base que posibilita, y por tanto, si nosotras paramos para el mundo, que el sistema económico pueda funcionar. De ahí que la crisis de cuidados no sea una crisis accesoria en la crisis que vive ahora mismo el neoliberalismo. Es una crisis absolutamente central. La crisis de la reproducción, la crisis de los cuidados, como lo queramos llamar, es sustancial para entender la crisis del sistema económico y más allá, la crisis de nuestro modelo de vida. Y creo que esto no es menor en el tipo de reflexiones y en el tipo de debates que las mujeres feministas y que las mujeres marxistas tenemos que afrontar. Que son luchas estructurales. Y si me permitís, una pequeña vuelta de tuerca más. Nancy Fraser toma a Polanyi para reflexionar sobre estas cuestiones y toma una idea de Polanyi importante que tiene que ver, que es la idea del doble movimiento. Polanyi decía, en una sociedad y en este tipo de economía y de organización social, porque el capitalismo es mucho más allá que la organización de un sistema económico, es la organización de una forma de vida, hay básicamente dos movimientos que tiran contradictorios entre sí. Uno hacia el libre mercado, hacia la mayor mercantilización, hacia el mayor comercio con la naturaleza, con la fuerza de trabajo, uno hacia la mayor mercantilización, otro hacia la protección social. Nancy Fraser dice, cuidado con idealizar y con simplificar la posición de la protección, que es en la que creo que a priori, si nos dicen que hay dos opciones, o mercantilizar o proteger, nos situaríamos, que es en la de la protección. Cuidado porque esa posición idealizada y simplificada, la de la vuelta a la vida que teníamos hace 100 años, la de sacar del mercado y de los espacios del mercado todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales de la vida, dice, cuidado con idealizarlo, porque esas formas de organización, que serían mejor en la medida en que no están mercantilizadas, también esconden opresiones, como la de género, como el patriarcado, que ha estado presente también en las formas de organización social de la vida no mercantilizadas. Precisamente por eso, por ejemplo, las mujeres habéis conquistado para nosotras y para vosotras mismas el derecho a trabajar, al trabajo asalariado, que si os dais cuenta en ese polo que Polanyi explica del doble movimiento sería más un camino hacia la mercantilización, porque lo que estamos diciendo es, oiga, la mitad de la población queremos meternos en el mercado, queremos ser también carne de cañón para la acumulación por explotación. Bueno, pues hemos pedido eso y hemos reivindicado eso y es una reivindicación feminista porque eso nos permitía a las mujeres obtener la independencia económica suficiente para poder quitarnos de encima nuestro maltratador, para poder tener un cuarto propio, para poder desarrollar nuestros proyectos de vida. ¿Eso quiere decir que la mercantilización sea buena? Nada que ver. Solo quiero deciros que hay ya mucho trabajo hecho y muchas mujeres, y Nancy Fraser particularmente, pensando que en realidad a lo mejor no hay solamente dos polos que tiran y hay que incorporar un triple movimiento, incorporando entre quienes quieren mercantilizar y quieren proteger, un eje emancipatorio que incorpora todas esas luchas de las que antes os hablaba haciendo referencia a una palabra que es la de estatus, la de la eliminación de todas las formas de dominación que están presentes en nuestra sociedad y que no solamente tienen que ver con la estructura económica o con la acumulación por explotación o con la explotación de la fuerza de trabajo, que por supuesto es una contradicción principal del momento en el que vivimos. Y eso explica, o a mí por lo menos me sirve para pensar, cuáles son las posiciones que debemos tomar en algunos de los debates más importantes que el feminismo de la cuarta ola está siendo capaz de poner encima de la mesa y a nosotras como equipo del Ministerio de Igualdad y como parte del Gobierno, qué decisiones debemos tomar en algunas de las cuestiones centrales de la agenda de políticas públicas que debemos desplegar. Termino señalando algunas de las cosas que yo creo que son más importantes que vienen en los próximos meses de la agenda del Ministerio de cómo traducir todo esto en políticas públicas que puedan ser útiles para las mujeres. En primer lugar, en el eje de las violencias, como sabéis, va a llegar al Congreso, llega la semana que viene, al final, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esa ley es una ley importante no solamente ni fundamentalmente por los cambios que hace en el Código Penal, por eliminar la distinción entre abuso y violación, por poner el consentimiento en el centro del paradigma a través del cual vamos a articular las políticas públicas. Esa ley es importante porque por primera vez en España vamos a reconocer en el mismo nivel de garantía de derechos, de sensibilización, de prevención, de detección, de atención integral y de reparación a las mujeres víctimas de todas las formas de violencias sexuales y no solamente de la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. Pero además, esa ley incorpora una demanda clásica del movimiento feminista abolicionista que es la recuperación de la tercería locativa y del proxenetismo no coactivo, que es el único instrumento, por precario que pueda ser, que se ha demostrado eficaz para perseguir a la industria proxeneta en nuestro país y a la gente, a los hombres, que se lucran con la explotación sexual de las mujeres. En este año hemos hecho algunas cosas muy pensadas para la pandemia o hechas en contexto de pandemia, pero que deben pervivir, que deben perdurar y que yo creo que es importante que las conozcamos porque no ocupan siempre titulares, pero son determinantes para muchas mujeres. Por ejemplo, junto con Yone Belarra, con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, hemos creado un programa para poder proteger a través de las administraciones públicas a las mascotas de las mujeres que así lo deseen. No sabéis la cantidad de mujeres que no salen de las situaciones de violencia y de las relaciones con sus maltratadores por miedo a que maten a sus perros, a sus gatos, a sus animales, que son sus seres más queridos y a lo mejor los únicos que las anclan a una salida de esa situación de violencia porque parte de las situaciones de violencia en muchos casos también tiene que ver con sentirte muy sola y con el aislamiento de buena parte de tu red de apoyo. Entonces, hay cosas que son más pequeñas que las leyes pero que importan a la hora de salvar vidas y de garantizar de forma efectiva los derechos de las mujeres. Sabéis que también hemos prohibido el uso del síndrome de alienación parental y del régimen de visitas para los maltratadores al mínimo indicio de violencia que haya a través de la ley de infancia. Y este es un buen ejemplo de cómo la lucha institucional es muy importante pero no lo es todo. El síndrome de alienación parental está prohibido en nuestro país pero estando ya aprobada esa ley bien cierto es que no estaba en vigor todavía podemos dar el beneficio de la duda pero estando aprobada esa ley hubo una fiscal en nuestro país que le dijo a una mujer víctima como es Irune Costumero que el síndrome de alienación parental existía y se lo dijo así estando aprobada en este país una ley votada por la mayoría del Parlamento del Poder Legislativo que el síndrome de alienación parental es un invento de un pedófilo para justificar su comportamiento. Por tanto incluso las conquistas institucionales hay que defenderlas. Hemos remodelado el 016 hemos creado una campaña que es importante y yo creo que el Partido Comunista puede hacer mucho por esa campaña la del punto violeta que todos los locales que todos los lugares en los que militemos en los que formemos parte y tengamos reuniones hagamos actividades podamos señalizarlos como puntos seguros para las mujeres para que cuando pasen por delante sepan que si ahí acuden hay una mujer hay una compañera hay un compañero que les va a tender la mano y les va a ayudar a encontrar el punto al que tiene que dirigirse para acceder a sus derechos sea cual sea su situación es importante y es importante que la extendamos a todos los rincones del territorio eso en materia de violencias en materia de redistribución acabamos de inaugurar la mesa de cuidados la directora del Instituto de las Mujeres que es camarada vuestra mía también pero que forma parte de vuestro partido formalmente va a tener un papel muy importante en ese trabajo hemos desarrollado por primera vez una política pública que es el plan corresponsables para garantizar la conciliación a las familias que es a las mujeres con niños y niñas menores de 14 años y lo más importante de este plan es por una parte que el derecho a la conciliación no está vinculado solo al trabajo también a lo que reconoce ya nuestra ley es que la conciliación es de la vida familiar laboral y personal o sea que si la mujer tiene que ir a una cita al médico o si la mujer tiene que ir al teatro o si la mujer tiene que ir a descansar también va a poder hacer uso de ese servicio y la otra cuestión importante aquí volviendo a eso del doble movimiento y el triple movimiento tiene que ver con reconocer formalmente trayectorias informales de cuidados hay muchísimas mujeres en nuestro país de 45, de 50 de 55, de 60 años que llevan toda su maldita vida cuidando pero no tienen ya no solamente una sola hora cotizada sino ningún reconocimiento del conocimiento experto que tienen en cuidar y por tanto parte de lo que vamos a hacer también con esos 200 millones del plan corresponsables es reconocer hacer oficiales esas trayectorias de cuidado no profesionales de forma que esas mujeres puedan también incorporarse al mercado de trabajo en condiciones más dignas queremos ampliar los permisos de maternidad queremos ratificar el 189 de la OIT que como sabéis es fundamental para los derechos de las trabajadoras del hogar hemos creado una herramienta de igualdad retributiva junto a Yolanda la vicepresidenta segunda del gobierno que va a ser fundamental ver cómo se aplica porque junto a los planes de igualdad obligatorios para todas las empresas mayores de 50 trabajadores es lo que nos va a permitir conocer de verdad cuál es la brecha retributiva en nuestro país y sobre todo poder obligarnos a darle solución y por último además de la ley trans y LGTBI quiero reivindicar que hay políticas y lo decía también la directora que no son específicamente de igualdad pero que son fundamentales para las mujeres y la subida del salario mínimo interprofesional es una de ellas son medidas que parece que son neutras que van a beneficiar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras pero como las mujeres son las que están en las posiciones más precarias en el mercado de trabajo es a las que más beneficia la subida del salario mínimo interprofesional creo que me he extendido mucho creo que que va a ser muy importante que podamos estar en comunicación en trabajo colectivo y que sintáis que también podéis hacer parte de los debates y de los procesos del Ministerio de Igualdad igual que nosotras estamos os lo puedo asegurar muy ocupadas de entender en qué están pensando nuestras organizaciones para saber cómo podemos afrontar los procesos legislativos pero si algo nos ha demostrado este corto pero intenso año y medio en la institución es que nosotras solas no valemos para nada nosotras solas podemos hacer muchas leyes muchas políticas públicas pelear muchos presupuestos pero incluso si consiguiéramos que llegasen a formar parte del boletín oficial del Estado y se convirtiesen en ley en políticas públicas nos lo van a fulminar en cuanto nosotras no estemos aquí si no hay un movimiento feminista fuerte que sostiene esos avances que propone esos avances y que tira para adelante y los consolida así que a consolidar esa nueva generación de derechos feministas en España y muchas gracias camaradas gracias gracias